Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para acá, esta vez que mi gotita Pues entonces aquí está gotita, pero está cansada, pues a dormir ya Pues bueno, ¿y sabes qué? A ver, drop tennis, win a game, drop tennis, vaya, no hay diferencia Estaba esperando, hay juegos, pero lo siento, porque gotita está cansada, pues esperaré A ver, por fin, estás despierta, ¿quieres comer? Voy a, en serio, toma, toma, si no quieres, te pego, si no quieres, si, come gotita, o si no te pego, te pego Vamos a jugar un video Toque, toque, toque Venga, che Ay, ya está empezando Uy, cuidado, cuidado, cuidado Uy, cuidado, cuidado Uy, ya, 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 ya viene Como, no, 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 no Como, que más Si, si, lo hice bien No, como Me gusta esa música Uy, ya, 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 Venga No, 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 no Por favor Otita Ya perdí Ya perdí Uh, monedas Está cansada Está en nivel 7 Lo sabía Ahora estás cansada A dormir